Hola a todos, ¿cómo están? Jinjiro Ayata es el protagonista de la serie de Netflix, Ultraman, el cual, a simple vista, tanto en apariencia como en su estilo de vida, no tiene nada que lo diferencie del resto, pero que en verdad, oculta el secreto de ser el mismísimo hijo de Ultraman. Esto lo podemos ver en la serie, cuando nos muestran que de pequeño, se cayó de una altura considerable y no le ocurrió nada, como también, en la escena en que unos chicos están molestando a unas chicas, este va y sin querer le quiebra uno de sus huesos, intentando defenderse del ataque del mismo, todo esto debido a que tiene el factor Ultraman, esto significa que es un humano con el ADN de un Ultra, los extraterrestres benignos de Nebula M78, que ayudan a los humanos, otorgándoles superpoderes, para luchar contra las fuerzas extraterrestres malignas. Tales superpoderes son fuerza y resistencia sobrehumana, agilidad excepcional, un intenso sentido de la justicia y, además, cuentan con energía Especium, una energía tal vista en las Ultraseries, la cual sirve como fuente de alimentación para ataques de energía, tales como el clásico Ultra Beam. Al principio, a través de la serie, se ve como Jinjiro cambia de tener miedo de los alienígenas y no poder enfrentarlos, a convertirse en valiente y enfrentarlo sin dudarlo, teniendo en dichas batallas, sus fortalezas y sus debilidades, una de sus fortalezas es la capacidad de no rendirse hasta lograr su victoria, y en cambio, una de sus debilidades es que haya personas en peligro, ya que si o si, las querrá salvar, esto lo vemos en un capítulo, en que los alienígenas lo pondrán a prueba en un recital, para ver si puede salvar a la cantante o a los fans que allí estaban, haciéndolo elegir entre una o las otras, y Jinjiro, al final, logra salvar a todas las personas.